Ubicado en San Rafael de Platanares, el colegio técnico de la localidad es uno de los más importantes en temas emprendedores de Pérez Celedón. Su ubicación en una zona rural no ha hecho que los estudiantes se atemoricen de mostrar sus cualidades ni las grandes ideas de proyectos que los convirtieron incluso en el primer colegio que participa en una rueda de negocios en Panamá. Aquí la clave, según sus docentes, es no tener miedo a los retos. Lo único que nos puede paralizar a nosotros es el miedo, y el miedo no lo puso nadie ahí, solamente nosotros. Los límites están ahí, igual, y puestos por nosotros mismos. El hecho de ser un colegio rural y que estemos de este otro lado del cerro, en una zona rural, eso podría sonar a excusa para no hacer las cosas. Los primeros que necesitamos cambiar en la parte de educación somos nosotros como docentes. Nosotros no podemos inspirar y hablar de emprendedurismo si nosotros no tenemos esa visión y ese anhelo de ver superarse a muchas personas que nos rodean. Muchas veces creemos y decimos que los jóvenes van a ser el futuro de Costa Rica, y es una mentira muy grande. Los jóvenes ya son una realidad. De hecho, el poder estar a nivel de aula, en una lluvia de ideas, para generar la idea que se va a desarrollar, es todo un proceso creativo. Muchos se pueden sorprender de lo innovadores y creativos que son. Pero el éxito no se hizo de la noche a la mañana. Este centro educativo ha llevado un proceso de 10 años en los que iniciaron con proyectos en diferentes exposiciones, y ya incluso tienen en sus vitrinas importantes reconocimientos. En Expo Joven acumulan dos finales nacionales en la parte agropecuaria y de contabilidad. Yo he sido, participé en todos esos años en Expo Joven. Hemos asistido a dos finales nacionales en la parte agropecuaria y una en la parte de contabilidad, en Expo Ingeniería también. Solamente que hasta el año pasado hubo más cobertura de todos estos acontecimientos y Procomer fijo la vista en nosotros. Apoyando a un colegio con una idea de negocios que ya no es una idea, sino que está formando una cooperativa, una empresa como tal, que pretende marcar pauta y crear una cultura de negocios en el cantón. Y generar con esto una conciencia de que romper los paradigmas siempre está ahí, está en uno. Como dije al principio, si uno quiere hacer que otros cambien, el primero que debe cambiar es para que su entorno vaya cambiando poco a poco. De sus raíces no se arrepienten ni se esconden. Este colegio tiene fuertes bases en el tema agropecuario y es parte de su identidad. La calidez de los alumnos y el buen ambiente entre docentes han sido fundamentales para alcanzar los éxitos cosechados. Aquí tenemos un personal muy calificado, gente muy comprometida con su labor. No solamente en la parte académica, sino también en la parte técnica. Tenemos una diversidad de especialidades y somos el último colegio de este cantón que tiene la especialidad agropecuaria, en producción pecuaria, de la cual yo soy docente. Sería una lástima dejarla caer. Somos un cantón netamente agropecuario y que dependemos mucho de lo que es la parte agro. Si no vea usted cuando se vino lo de la roya del café, hubo más de 10 mil millones de colones menos en el comercio de Pérez Celedón. Entonces no podemos olvidarnos de ese detalle. Con la parte de emprendedurismo lo que se busca es reforzar todo lo que se ve a nivel de aula y que los estudiantes adquieran una visión de empresarios, que no estudien para ser empleados. A los jóvenes les dan las herramientas. Al final de cuentas el talento está presente en cada estudiante. Solo es cuestión de saber explotar sus cualidades y que fluyan las ideas. La plataforma existe. Lo que hace falta es luchar, es dar ese paso. Y aquí en este colegio se viene dando ese espacio para crecer, para enseñar, para motivar y para que los muchachos y muchachas puedan tener una opción más cuando salgan egresados. Puedan seguir estudiando, pero también que tengan muy claro que ellos pueden desarrollar empresa en cualquiera de las especialidades que ellos están. Entonces es parte de la labor que se hace aquí cambiarles ese chip de estudiar para ser empleados o para un examen a estudiar para aprender a hacer las cosas bien para tener su propia empresa. Desde ya se planea llevar un grupo de este colegio a Panamá a la rueda de negocios en Chiriquí.